Es que ya ves que suena, ya el sonido que tiene ya... Es que es plástico, puro. Atiéndase aquí cuando puedas. Acaba de... Dejarme de funcionar la lavadora. Era una lavadora buenísima. Era super ser. Se conoce que no existe ya. Ya vengo con la colcha. A ver si me coge o no me coge. No coge bien, eh. Me queda media colcha afuera. Ya que tengo que comprar una lavadora moderna, la quiero pirolítica. Porque luego la goma acumula ahí una clase de carroña que tienes que darle ahí con el dedo para quitar la morralla y toda esa y me da mucho asco. Otra cosa, luceríos los mínimos. Porque mi amiga Maruja compró una hace poco, tiene más luces que la Navidad de Vigo. Y si me tengo que sacar una ingeniería para poner a funcionar la lavadora, no la quiero. Una cosa te voy a pedir también. No le meter lo de los Olistencia. ¿Cuántos años de garantía tiene? Cinco. Tengo cartones de leche con más fecha que la garantía esta. Mira, aquella de allí, ¿qué marca es aquella? ¿Cómo que lo está petando? No, yo que pete no quiero, eh. Yo la quiero silenciosa. Paso de que la compre, me la llevaréis a casa sin recargo, ¿no? Bueno, y ya que vais, me bajaréis la vieja, ¿no? Bueno. Y ya que venís también, si me bajáis un butacón que tengo allí en el trastero, que lo tengo lleno de piolla, me lo bajáis para el punto limpio. Y ahora enséñame un aspirador. Pero esto no pesa nada. Y esto chupa. Parece que chupa. Tenéis un cartel ahí en la entrada que pone, compre ahora y no se preocupe hasta abril. Entonces, si hablamos para Semana Santa o así, del pago, como una señal. Yo te hago la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. El tema del IVA podíamos, cuando eran los grandes almacenes de Don Castor y hermanos, a mí Don Castor siempre el IVA me lo condonaba.